Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en este video tutorial vamos a aprender a descargar e instalar como JDK y Apache NetBeans en su última versión Así que vamos a estar descargando desde cero o vamos a realizar desde cero como instalar el JDK en su última versión y también el Apache NetBeans en su última versión Bueno, comencemos Así que vamos a hacerlo desde cero, instalando y configurando correctamente JDK, en este caso Java C16 y también instalando y configurando correctamente Eclipse Así que empecemos Para descargar el JDK en su última versión, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador favorito y en el buscador de Google podemos poner Java C Y en este caso vamos a ingresar a la página oficial de esta herramienta que es el de oracle.com Ingresamos aquí y aquí vamos a encontrar diferentes versiones de este lenguaje de programación o de esta herramienta Como la última versión que es 16, la 15 o la 11 que es la versión LTS y la versión 8 que es la más utilizada al día de hoy En este caso vamos a descargar la última versión, para eso simplemente nos vamos a ir donde dice oracle.jdk JDK download Y vamos a deslizar hacia la parte de abajo donde vamos a encontrar los enlaces para la descarga para diferentes sistemas operativos Como por ejemplo para Linux, MacOS o Windows En este caso las últimas versiones de Java ya no salen para sistemas operativos de 32 bits En este caso tendrías que instalar la versión 8 si tú vas a trabajar con una versión de 32 bits Entonces las últimas versiones de Java solo salen para 64 bits En este caso vamos a dirigirnos a la de Windows, aquí hay dos archivos, en este caso un archivo comprimido Y el otro un archivo instalable que es un ejecutador Así que vamos a descargar el ejecutable, simplemente vamos a presionar en este enlace Se va a cargar esta ventana emergente donde vamos a aceptar los acuerdos de la licencia Poniendo un check aquí y se va a habilitar el botón de la descarga Así que simplemente presionamos aquí para que pueda iniciar la descarga En la parte inferior del navegador ya se inició la descarga Podemos ver en donde se está descargando este archivo Presionando clic derecho mostrar en carpeta Y se va a abrir la carpeta que es esta, donde se está descargando JDK Así que simplemente tenemos que esperar hasta que termine de descargar Cuando termine de descargar vamos a tener este archivo El cual ya podemos iniciar a instalar Como ya tenemos descargado, para instalar simplemente vamos a presionar clic derecho Y vamos a ejecutar como administrador para no tener ningún problema al momento de instalar Aquí me va a aparecer una pequeña ventana que no aparece en el video Te va a decir si quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo Vas a poner que sí Y luego de eso se va a cargar la guía de la instalación Ahora estando en la guía de la instalación vamos a poner simplemente Next Aquí nos va a indicar donde se va a instalar nuestro JDK Tenemos que recordar esta ruta para configurar nuestro JDK en el variable del sistema Así que está en el disco C, program file, java, jdk16 Dejando por defecto esta ruta Podemos poner Next o si quieres modificar puedes poner donde dice Change Vamos a poner Next y ahora va a pasar a instalar Así que simplemente esperamos hasta que termine de instalar Cuando termine de instalar ya podemos poner Close Ahora que ya tenemos instalado nuestro JDK que está en el disco C Que estaba en program file Una carpeta que se llame java, jdk16 Esta es la ruta que donde nosotros tenemos que configurar en el variable del sistema Como también un nuevo variable que vamos a crear que se va a llamar java home Ahora si nosotros nos fijamos aquí hay muchas carpetas Lo que nos va a interesar es la carpeta bin Dentro de la carpeta bin están los comandos para compilar, ejecutar programas de java Así que nosotros este carpeta bin tenemos que colocarlo en el pad Y este ruta donde está instalado el JDK 16 Tenemos que colocar en la variable del sistema que va a ser java home Así que vamos a proceder a realizar estas configuraciones Para eso simplemente vamos a poner aquí Vamos a buscar configuraciones Vamos a ingresar a la configuración de nuestro sistema Y vamos a ir donde dice sistemas Acerca de Y nos vamos a ir donde dice configuraciones avanzadas del sistema Y estando aquí vamos a ir donde dice variables de entorno En este caso vamos a trabajar en variables del sistema Si nosotros creamos o configuramos en variables del usuario Simplemente es para el usuario Pero si es para el sistema es para todos los usuarios Así que yo te recomiendo que trabajes en variables del sistema Vamos a ir al pad Aquí automáticamente se ha agregado una ruta Y aquí también vamos a agregar La de la carpeta bin Primero vamos a crear aquí una nueva variable Poniendo aquí nuevo Y vamos a colocar de pura mayúscula java barra baja home Y como valor lo que va a contener va a ser la ruta donde está instalado esta ruta Exactamente la carpeta de jdk-16 Vamos a copiar esto Y lo vamos a pegar aquí Vamos a poner aceptar Aceptar y ya está Nuevamente entramos a variable del sistema Aquí ya tenemos java home configurado Vamos a ir al pad Y en el pad vamos a agregar la carpeta bin Entonces si nosotros regresamos aquí Vamos a ingresar al bin Y toda esta ruta Vamos a copiar Y aquí vamos a poner nuevo Y lo vamos a pegar en esta parte Toda esta configuración que estamos realizando Es para que nos reconozca desde la terminal Para que nosotros podemos trabajar de manera correcta Con esta herramienta Si nosotros vamos a desarrollar más adelante aplicaciones grandes Pues va a ser muy necesario que lo hagas esta configuración O si vas a trabajar con algún editor de código Como Visual Studio Code También necesita estas configuraciones Así que ya teniendo todo esto Ya podemos aceptar y cerrar Si nosotros vamos a la terminal Que es cmd de Windows Y aquí nosotros podemos poner Java Guión guión versión Para ver las versiones de java Que tenemos instalado al día de hoy en nuestro computador Y si nos filtra esto correctamente Eso quiere decir que todas las configuraciones Y la instalación hemos hecho correctamente También podemos ingresar a la shell de java Poniendo jshell Para ingresar al comando interactivo de java Si nosotros ponemos jshell Y como verás Ya estamos dentro de la shell De la versión 16 De jdk Y aquí nosotros podemos realizar ya operaciones matemáticas Que es programación con java Por ejemplo 4 más 4 Y como verás Nos devuelve el resultado Con esto prácticamente ya hemos comprobado Que la instalación hemos hecho correctamente Simplemente podemos cerrar nuestro terminal Y ya está Ahora que ya tenemos instalado el jdk Lo que vamos a hacer ahora es instalar apache netbeams Para eso simplemente también te diriges a tu navegador favorito Y en el buscador de google vamos a poner apache netbeams Y en la primera parte o en la página que es netbeams.apache.org Vamos a ingresar que es la página oficial de esta herramienta Entonces en esta parte estando en su página Vamos a ir a la parte de download Que está en esta parte Vamos aquí a la parte download Y vamos a descargar la última versión Que es de 12.3 Entonces simplemente vamos a poner aquí download Y aquí se va a recargar la página Con diferentes enlaces para diferentes sistemas operativos Como para windows, para linux y mac Entonces vamos a ingresar aquí para windows Y nuevamente se va a recargar la página Y aquí vamos a tener otro enlace Así que simplemente presionamos aquí en el primer enlace Y la descarga va a iniciar automáticamente También podemos presionar aquí clic derecho Mostrar en carpeta Y aquí tenemos este archivo que se está descargando Así que simplemente esperamos hasta que termine de descargarse Cuando va a terminar de descargarse Vamos a tener esta herramienta Así que simplemente vamos a pasar a ejecutar Para eso vamos a presionar clic derecho Ejecutar como administrador Para no tener ningún problema al momento de instalar Es muy importante que tenemos que tener configurado Y bien instalado JDK Antes de pasar a instalar Apache NetBeans Ahora cuando nosotros ejecutemos de esta forma Va a aparecer una pequeña ventana Que no aparece en el video Que va a decir ¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo? Vas a poner que sí Entonces aquí se va a cargar la guía de la instalación En esta parte nos da la bienvenida a Apache NetBeans La guía de la instalación Y nos indica que cosas va a traer aquí Por ejemplo La base de la IDE Java C Java EE HTML5 Javascript O PHP Si nosotros no queremos Trabajar con ninguna de estas herramientas Nosotros podemos entrar aquí Customize Y aquí podemos deshabilitar Yo lo voy a dejar todo marcado Como viene por defecto Así que simplemente voy a poner Next En la siguiente ventana Y ya tengo que aceptar los acuerdos de la licencia Voy a marcar aquí Y voy a poner Next En esta parte Cuando ya tengamos todo configurado correctamente Instalado JDK Automáticamente va a reconocer aquí Que versión de JDK tenemos instalado Y tenemos configurado En nuestro variable del sistema Esta es la ruta Donde está instalado JDK Y esta es la ruta Donde se va a instalar el Apache NetBeans Que va a ser en el disco C Program File NetBeans-12.3 Así que yo lo voy a dejar por defecto Si deseas seleccionar otro JDK Puedes ir aquí a Browse Y si quieres cambiar la ruta de instalación También puedes ir a Browse Pero por el momento Simplemente puedo poner Next Y ahora aquí vamos a marcar Para que se instale con todas las actualizaciones Yo lo voy a dejar como viene por defecto Esto va a depender también De la conexión de internet que tú tengas Porque se van a descargar plugins O se van a actualizar plugins Entre otras cosas Yo lo voy a dejar marcado Y voy a poner instalar Ahora simplemente espero Hasta que termine de instalarse Cuando termine de instalarse Simplemente vamos a poner Finish Y ya tendríamos instalado Apache NetBeans Para comprobar que todo se ha instalado correctamente Vamos a abrir Y vamos a ejecutar un pequeño proyecto Así que vamos a abrir nuestro Apache NetBeans Que se ha instalado Que lo podemos encontrar en el escritorio Así que simplemente ejecutamos Presionando doble clic O clic derecho y ejecutar Y aquí se nos abre el Apache NetBeans Ahora lo que vamos a hacer Es crear un pequeño proyecto Un pequeño proyecto simple Que podría ser el famoso Hola Mundo Para eso simplemente vamos a ir A donde dice File New Projects Y aquí tenemos que escoger La tecnología con la cual vamos a crear un proyecto Como verás aquí podemos crear con Meven Con Gradle Por el momento Como es un proyecto simple Vamos a escoger Java Width and Vamos a seleccionar Java Application Como verás aquí aparece de color gris Esto se tiene que activarse Así que seleccionamos Java Application Y Next En esta parte se está activándose En esta parte al cargar esta ventana Puede tardar un poco Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a marcar aquí Ahora vamos a presionar Download and Activate O también simplemente podemos poner Activate Lo que voy a hacer va a ser Download and Activate Lo que va a hacer ahora Es descargarse los plugins necesarios O se va a actualizar los plugins necesarios Y se va a activar Ahora cuando se recargue esta ventana Vamos a poner Next Vamos a aceptar los acuerdos de la licencia Y vamos a poner Install Ahora va a descargar e instalar Eses plugins necesarios Para crear un proyecto Esto simplemente lo vamos a hacer Por única vez Cuando vamos a crear por primera vez un proyecto Ahora simplemente ponemos Finalizar Esperamos hasta que se actualice o se instale Porque cuando nosotros creemos luego los proyectos Ya no lo vamos a volver a hacer Estes pasos Esto simplemente se hace al inicio Cuando vamos a crear nuestro primer proyecto Como verás aquí Se está activando Java C Con el cual estamos creando nuestro proyecto Cuando termine de activarse Se va a cargar esta ventana Donde vamos a crear nuestro proyecto En los siguientes proyectos que vas a crear Pasar directamente a esta ventana Porque ya va a estar activado En Java Application Por ejemplo yo lo voy a cancelar Voy a crear nuevamente Voy a ir a File New Projects Y como verás aquí ya no está de color gris Así que simplemente escojo Java With And Java Application Y Next Como verás se recarga esta ventana Los pasos que he hecho anteriormente Solo se hacen por única vez Ahora por ejemplo voy a crear mi proyecto Le voy a llamar Tutoriales Y esto es la ruta Donde se va a crear mi proyecto Puedes modificar si lo deseas Esto es por defecto Que está en la carpeta de usuario Que es de documentos Que se llaman NetBeans Projects Así que Aquí también va a crear una nueva clase Yo lo voy a dejar marcado No hay ningún problema Simplemente voy a Finalizar Y cuando voy a finalizar Se va a crear Mi proyecto en Java Así que espero un momento Hasta que termine de crearse Mi proyecto en Java Ya que aquí en la parte inferior Hay una barra que está procediendo Con la creación de mi proyecto Cuando termine de crearse Como verás aquí Tengo mi proyecto Y el archivo Tutoriales Que contiene El método Main Vamos a ejecutar este proyecto Agregando un mensaje Dentro de este método Main Por ejemplo Vamos a poner el famoso Hola Mundo Así que voy a poner System.out.printlite Y aquí Hola Mundo De esta forma Guardo con control C Y para ejecutar Puedo presionar Clic derecho Y puedo poner Room File Cuando voy a poner Room File En la parte inferior Va a botarme El resultado De mi proyecto Como verás aquí me muestra Hola Mundo Con esto puedo comprobar Que la instalación Que hemos hecho Como JDK Y Apache Netflix Lo hemos hecho De manera correcta Ahora ya podemos Iniciar a aprender A programar Con este lenguaje De programación Bueno si te gustó El video No te olvides De poner me gusta Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificación Bueno conmigo Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!